hola y bienvenidos a un nuevo vídeo más buenas tardes para cada uno de ustedes esperando se encuentren bien y yo les sigo acá pues siempre en casita como les digo siempre acá pues llevándoles vídeos muy bonitos muy como dicen ahí pues lo que sea de su agrado y para ustedes yo sé que cada vídeo pues tiene su diferencia en el mismo lugar pero es un poco diferente a los demás bueno al menos sería de pura casualidad que está la misma ropa en el mismo lugar y a la misma hora que el vídeo se libere dijo alguien fíjense de ahí se me dice ese vídeo ya lo liberaste decirles de que vídeos así no subo vídeos repetidos en el canal vídeo que se liberó está liberado a lo mejor pues fue en el mismo lugar donde me vio o la contingencia podría ser cargar la misma ropa donde el vídeo fue grabado tiempos atrás pero entonces decirles que ahí estamos pues llevando los vídeos ahí pues para que ustedes ahí puedan divertirse distraerse con sé de que mi persona pues sólo yo no puedo así como como hacer algún tipo de broma no hacer algún tipo de relajo tendría que hacer con el grupo verdad pero bueno yo sé de que los que están acá pues están porque me quieren porque me aprecian porque dicen bueno uno tiene mucho aprecio así por las personas entonces la verdad pues si están acá es por eso porque están ahí pues como dicen fieles seguidores a deis y así haré que en este momento pues no voy a pelar una frutita ya que está haciendo un poco las tardes dan ganas de comer algo vamos a ver qué hacemos ahí a ver cómo nos hablen fíjense que les voy a decir de algunos melones 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 entonces voy a voy a ver qué tal vamos a empezar el primero a ver cómo salen son dos melones acá están los están embolsados están embolsados están embolsados ahí están melones dos melones dicen les voy a decir hay gente que dicen cuando cuando las mujeres son un poco que tienen bastante pechonalidades dicen qué melones dicen pero por qué le dirán así no sé la verdad no sé por qué por qué le dirán así será que por qué porque son redonditos o no sé verdad la curiosidad de deis como dicen qué melones y miren miren ahí está entonces vamos a a continuar ahí fíjense que les voy a decir esto de los melones d bueno me voy a comer algún plazo pero los otros yo los quiero para unos chocofrutas hacer de que no sé quiénes han probado los chocofrutas voy a ver si si no me los comen antes entonces eso me faltó la sandía tenía ideas de la sandía pero ya no pude comprarla porque es tan cruel el amor este año yo he sentido que se me ha ido perro de volante o subraya para estábamos ya casi casi por o subraya para para entrar a miren que no he sentido este año se los voy a decir vivo en amor oso échese este huesito es bien este huesito es bien poco porque me duele un poco la cabeza yo creo que es por el calor que está haciendo porque ahorita si hay suficiente calor así se los voy a decir pero he exagerado el calor que está haciendo quiero estar siempre a tu lado hasta tus defectos me han enamorado y no quiero comparar yo no he conocido a nadie que te iguale eres el mejor de todos para describirte y las palabras son el protagonista de mi nevistón el que es ganadante si estamos a sonar el que está feliz y siempre está presente y gastarse el tiempo solo en comprasar vaya gente, miren ahí está, teores nada el sabor lo va a tener de melón pero como como quede a ver vamos a hacer el sabor de dulce pero después lo vamos a probar eres tan cómodo eres tan cómodo eres tan cómodo eres tan cómodo cuando esté contigo me corre porque tienes todo y ahora ya están pelados así de que les vamos a mostrar los dos melancitos miren ahí están miren miren que rico huele yo sé de que a cualquiera a cualquiera se le va a antojar miren ah que rico miren ahí está vaya entonces de esto como de si les había dicho verdad de si se le han antojado los chocofrutas entonces es lo que va a hacer como dicen no me quedo con las ganas así siempre y cuando pueda hacerlo pues yo con gusto lo hago si no lo hago pues invento como dicen no fíjense que hay veces he inventado cosas así de cocina he inventado recetas así que se me viene a la mente y digo yo voy a experimentar como queda esto con esto y fíjense que decirles que queda delicioso entonces que es lo que pasa con eso sigo haciéndolo entonces queda delicioso entonces lo seguimos practicando ahí seguimos llevándoles ahí pues mostrando un poco de lo que nosotros sabemos ahí o sea de que hay cosas que las sabemos o hay cosas que las hacemos diferente a los demás verdad no todo no todos lo hacemos igual fíjense que les voy a comentar algo de que esto les va a parecer raro y a mi me pareció pero raro también de una vez vi a una persona cocinar era gallina india gallina gallina así pero guisada y saben que fue lo que le echó yo no sé si ustedes alguna vez han visto que que a lo guisado le ponen sopa magui eso para mi jamás en mi criterio yo no voy a poner una sopa magui a algo guisado ¿verdad? saben que es lo que se agrega como puede ser a lo guisado se le puede agregar coca cola o una cepeza una chela dice para no decir bien solo entonces eso sí ya lo he agregado pero decir que voy a agregar no es otro no hay eso no eso no eso no va conmigo entonces como les digo cada quien cocina a su manera como mejor le parezca y como mejor le guste como dicen a los gustos los colores y los gustos los gustos míos no son los de ustedes a mi me puede gustar una cosa a ustedes le puede gustar otra como dicen entonces y así pues si no como dicen el mundo no sirviera si todo fuera igual que que todos fuéramos así iguales que quisiéramos hacer lo mismo ¿verdad? entonces decirles pues que no todo ¿verdad? no todo es así pues igual siempre hay cositas ahí pues de que cambien la diferencia ahí así de que vamos a a quitarle la semilla a esto y vamos a arrodajearlo bueno pero al menos voy a tener una idea de que es lo que voy a hacer yo ahí así de que mis queridos amigos no quiero alargar más este video como dicen que lo tenemos casi casi terminamos el video entonces gracias no me queda más que decirle muchísimas gracias por acompañarme por estar ahí pendiente de cada video por comentar por compartir yo sé que hay muchos amigos que comparten ahí entonces decirles pues que comparta ahí con sus amigos con sus amigas con quien usted quiera compartir los videos y como dicen a veces es como esto es como algo así miren cuando la gente quiere compartir a veces me dicen a mí mira Julana prueba esto lo que es la Julana y así nos vamos miren entonces así es esta plataforma es como como mala comparación así verá cuando hacemos así propaganda a los demás comerciantes así de que gracias por acompañarme saludos bendiciones para cada uno de ustedes y nos vamos a ver en un próximo video